Lurubé, lurubé, formen fila en dos y tres. Lurubé, lurubó, formen fila en tres y dos. Lurubé, lurubé, formen fila en dos y tres. Lurubé, lurubó, formen fila en tres y dos. Comparsa de los nego, rompen cuero machacando. Comparsa de los nego, son enteros sin parar. Comparsa, ló, lú, ló, ló, con tambores de madera. Comparsa, que entreverá su canto de carnaval. Lurubé, lurubé, formen fila en dos y tres. Lurubé, lurubó, formen fila en tres y dos. Lurubé, lurubé, formen fila en tres y tres. Lurubé, lurubó, formen fila en tres y dos. Comparsa de los nego, rompen cuero machacando. Comparsa de los nego, son enteros sin parar. Comparsa, ló, lú, ló, 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 con tambores de madera. Comparsa, que entreverá su canto de carnaval. Lurube, lurube, formen fila en dos y tres Lurube, lurubo, formen fila en tres y dos Lurube, lurube, formen fila en dos y tres Lurube, lurubo, formen fila en tres y dos Comparsa de los nego, rompen cuero machacando Comparsa de los nego, son enteros sin parar Comparsa los luvolos con tambores de madera Comparsa que entreverá su canto de carnaval Lurube, lurube, formen fila en dos y tres Lurube, lurubo, formen fila en tres y dos Lurube, lurube, formen fila en dos y tres Lurube, lurubo, formen fila en tres y dos Lurube, lurube, formen fila en dos y tres Lurube, lurubo, formen fila en tres y dos Lurube, lurubo, formen fila en dos y tres Lurube, 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 formen fila en tres y dos Lurube, lurube, formen fila en tres y dos Lurube, lurube, formen fila en tres y dos